Me entristece pensar que te perdí, me entristece saber que no eres mía Me da pena contigo pero así, yo hace tiempo también que lo quería Lo que no es de fuerza, es de voluntad Mejor vamos a acabar con ese problema Y yo me he dado cuenta que no quieres ya No te puedo obligar para que me quieras Y de esa manera puedes comprender Que si no hay querer, no hay amor de veras Y de esa manera puedes comprender Que si no hay querer, no hay amor de veras Yo no puedo negar que tú eres buena y gentil en tu modo de tratar He sentido quererte sin pensar, que más tarde con esto me saliera Pero yo no sufro horribles condenas Porque guerra ha avisado, mata soldados Sácate el pretexto, pa' que comprendiera Y cuando tú venías ya yo había llegado Morenita hermosa, me dejaste solo Recuerda que un chorro se termina en gotas Morenita hermosa, me dejaste solo Recuerda que un chorro se termina en gotas Para el foco del sonido, en Barranquilla Tú sabías plenamente que te quería Pero no valoraste mis sentimientos Después de tantas penas vivo contento Hoy renacen de nuevo mis alegrías Tanto te quería, que llegué a pensar Que muy pronto serías mi fiel compañera Hoy al darme cuenta, que eso no es verdad Me convenzo que fuiste una traicionera Pero la tijera, con corte parejo Te cayó en el cuello, y hasta luego negra Pero la tijera, con corte parejo Te cayó en el cuello, y hasta luego negra Venga la rafa Para los arquitectos Martín Fuentes Y Alberto Lozano ¡Juba! 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 ¡Juba!